Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends, segundo partido de la final de la MPL en Indonesia. Duelo que enfrenta a los equipos de Team NXL contra EVOS Sports. Nosotros siempre los simplificaremos como NXL y EVOS. Vamos a ver los bans que ha baneado cada equipo. El equipo azul ha baneado a Helcuri y a Kai. El equipo rojo ha baneado a Gosen y a Kagura. Vamos con el first pick del equipo de NXL que ha acogido a Lancelot, era algo obvio. Turno del doble pick para EVOS, vamos a ver que escogen. Tienen en su mano la oportunidad de poder coger varias cosas interesantes, de momento enseñan una Fanny y ojo Harley también por ahí. Vamos con el doble pick para Team NXL, para los azules. A ver con que responden porque el equipo rojo ha acogido a dos piezas muy fundamentales. Una vez más comprendan las decisiones de los equipos, aprendan de todo esto, le plantan un Harley y le dicen al equipo azul, cógete a Johnson. Es una estrategia muy típica, show y saber para el equipo azul. Ahora el equipo azul, al no tener a Harley, que es directamente uno de los pequeños counter de Johnson, pues lo podrían coger, pero no, no lo cogen. No lo cogen porque así crean un entorno sin Johnson, sin necesidad de banearlo, ¿entendéis? Grok y hilos, Grok y hilos para el equipo rojo. Turno para el doble pick de NXL. Ahora el equipo de Team NXL, al no tener a Kai porque lo han baneado, estaría obligado a coger a Johnson o en su defecto a Lolita. Lolita es la pieza que salva toda esta ecuación, ¿no? Que es un poco bueno, por ahí te vas a librar. Ya que Lolita es en cierto modo counter de Harley, counter de Cyclops, counter de todos estos magos que están opes. Pero llevar todo el peso de la partida con Lolita sin un doble tanque es realmente una putada. Cogerte a un Johnson obligado con un Grok en frente, con un Harley en frente, pues es también un poco complicado hacerlo. Por lo tanto, muy buena fase de Pixivans para el equipo de Evo's que elige una Karina y con esto cerramos ambas setups. Espero que hayáis disfrutado con este duelo mental y ahora vamos con lo que importa, ¡vamos con el partido! Arranca el encuentro 1-0 en el marcador general, o 0-1 en este caso. Team NXL necesita ganar para intentar igualar la eliminatoria. Más que eliminatoria la llamaremos final porque es que después de esto ya no hay nada. Después de esto solamente hay la gloria o la decepción. Porque ya sabemos que en los torneos de los que quedan segundos nadie se acuerda. Vamos a ver, empiezan por en medio tres jugadores del equipo de Evo's. Tanto Harley como Grok como Karina han intentado empujar la línea y hacerla del buffo azul. Es una jugada típica ensayada, ya sabéis, la podéis practicar en vuestros ratos libres. Es fácil, vais entre tres y cuatro personas al medio, empujáis la línea y directos al azul. Eso sí, hacerla con Grok, que es como mola. ¡FIRST BLOOD! Y se lleva la primera sangre, se ha llevado por en medio al Lancelot. Hoy está jugando de caballito y nos está sorprendiendo. Es destacable la polivalencia de estos jugadores que tienen disposición de muchos tipos de roles, de muchos tipos de héroes. Podemos verlos en acción con tantas cantidades de héroes distintas que esto es la gracia de toda esta competición. Bueno, ahí vemos a Nera, a Harley y ojo porque por arriba también están, parece, luchando el cangrejo. Ahí están revoloteando alrededor de él. Están ahí golpeando la línea. Ojo, Grok, que se mete con todo. Le mete con todo el zarpazo, pero trae media vida a Donkey. Está un poquito loco. Atención porque tanto Ios como Urra entraban por detrás. Se tienen que retirar. Todo el equipo de NXL había recibido una entrada durísima. Ivo sabe que tiene el early game y, atención, también se acerca por ahí Harley para intentar llevarse el cangrejo. Al final asegura Karina con el retribución Urra que también no nos deja de sorprender. Karina, un personaje que no está nada mal en un entorno sin asesinos cuando banean a otros asesinos y no puedes coger ciertos personajes. Karina no es una mala opción. De hecho, estamos viendo también muchas Natalias en el torneo y muchas cosas, digamos, más variadas que en Europa. Aquí en Europa es Lancelot, Gosen, Ayabuse y Helcour y poco más. Y bueno, Fanny, por supuesto. Atención, ulti de Harley encima de Lolita. No le va a hacer mucho daño. Es una de sus peculiaridades que puede evitar este tipo de daño. Con su escudo para gran parte de las ráfagas que Harley le tira. Entonces, claro, por eso es un poco counter. Por otro lado, también para las bolitas y las habilidades de ciclos, incluido el ulti. Así que, bueno, es un counter bastante potente. Lo que me vengo a referir es que si estás pensando en este momento empezar a jugar Lolita, pues es un buen momento. Atención, equipo de EVOS que se hace en la tortuga. Aprovecharon un poco el despiste para hacérsela rápidamente para llevársela al bolsillo. Sigue la acción por la calle en medio. Tanto Hilos como Grock como Harley estaban un poco juntitos intentando hacer avanzadillas. Se meten una vez más Lolita ahí delante intentando aguantar toda la presión. Chou también está cerca. Ellos se meten para adentro. Tienen que entrar ahí ahora mismo a donde está el buffo. Se quieren llevar el azul. Ojo, ese Chou está bien colocado. Puede querer pegarle la patada a Harley. Atención, porque está intentando rondarle, buscarle. Harley está bien posicionado, ese buffo azul. Están luchando. Madre mía, al final se olvidan del buffo azul. Lolita que aguanta pero no es inmortal. Acaba de caer. Kill para Harley. Doble kill. Ahí se la lleva Karina. Dos kills para el equipo de EVOS. Y sigue la presión. Atención, ese Harley está muy tocado. Patada en el culo de Chou. Se lo lleva por delante. Y ojo, Karina que también puede morir. Otra patada y hasta luego. Kill para Karina. Y ojo, porque se han repartido un poco el dinerito. Se han repartido las kills. Han defendido ese azul como si fuera el nexo de la base. El equipo de NXL que necesita la victoria como el Comer. Necesita ganar esta partida para seguir un poco on fire. Un 2-0 en el marcador general de EVOS. Significaría llegar a una tercera partida donde los nervios tendrían todo el protagonismo. Ahora mismo, time, NXL lo ha hecho bastante bien. Ha devuelto esa jugada que EVOS le había propuesto. Ahora mismo, Cyber, vemos farmeando. Vemos haciéndose ese cangrejo. Ojo, llega Grok por detrás. Le va a sorprender. Stunen toda la boca del caballito. Le quieren robar el cangrejo. Se lo acaba llevando Saber con el retribución. Lo ha hecho muy bien Billis. Ha sabido aguantar la presión. Ha sabido aguantar el zoneo y se lo ha llevado. Ahora es el equipo rojo el que está presionando arriba. Están ahí. Ahora mismo se tienen que retirar un poquito porque no consiguen nada. Mientras tanto, podemos ver abajo a Lancelot intentando quitarle la jungla a Fanny. Pero ojo, Fanny se enfada. Se revuelve. Se tira por él. Ojo, ese Lancelot está muy tocado. Y a tu casa. El amigo YesNoLimit se lo ha aplicado. Ha dicho que sea la última vez que vengas a mi jungla a quitarme bichos. Mucho ojo, se ha quedado en medio de la calle recochineándose, disfrutando del momento. Llega Carrie y te manda para tu casa también. Dos errores seguidos que hemos visto. Los nervios a flor de piel. Y atención porque hay una teamfight en las inmediaciones de Tortuga. Ojo porque está muy tocado. Se tiene que retirar Lolita. Acaba cayendo. Y vos está dando un buen correctivo. Le están metiendo todo el focus a Chou. Se va a retirar. Se puede largar. Pero ojo porque Karina es sigilosa. Tiene ganas de sangre. Tiene ganas de muerte. Se quedan diveando a Carrie. Carrie ahora mismo está indefensa ahí debajo. Ojo, Harley le mete con todo. Está intentando defenderse. Se mueve muy bien el jugador del equipo azul. Al final lo hace muy bien. Se tienen que largar. Y ojo porque ha llegado cargado Lancelot. Que venía de base de haber muerto en la refrega contra Fanny. Ojo que se puede llevar un doble. Ese caballito está muy duro. De momento cae Karina. 4 a 6 en el marcador. 10 a 11 en el marcador de Cash. 10 a 12 para ser más correctos. Bueno, no nos vamos a poner tiquis mikis en este aspecto. Vemos a un equipo de Evo's que está muy enchufado en la partida. Vemos a Lancelot que ha intentado remendar eso que había cometido. El error ese de haberse metido en la jungla rival. Lucha por el bichito que se lo lleva a Evo's. Que se lo lleva a Donkey. Que ha intentado luchar el bicho con dureza con Lancelot. Continúa intentando quitarle la jungla. Vemos que Grock tiene cierta ventaja. Esta no, esta se la lleva a Lancelot. Y un equipo de Evo's muy agresivo robando jungla. Intentando defender los objetivos de jungla. Me está gustando mucho como están jugando. Arrancada muy early game con ese Grock. Pero ojo porque como lleguen a Lady la van a liar. Ojo, le meten todo el buque y Kakari. Esta escena ya me pareció haberla visto antes en alguna otra película. O no lo sé, pero me parecía muy similar. Y ojo porque sigue la acción arriba. Le están metiendo con todo al caballito. Le están metiendo con todo a Ios. Pero está muy duro. No intentes pegarle un caballo que ya lleva alguna kill. Lolita está aguantando la presión. Pero no puede, no puede. Lo decíamos al principio. Una Lolita está muy bien en las formaciones de doble tanque. Como tanque acompañante. Como medio support. Pero si le dejas todo el peso de la partida. Bueno, en este caso lo llevan entre Chou y Lolita. Pues está un poco complicado. Ojo, Saver. Levanta por arriba Karina. Que se tiene que retirar. Chou la mete para adentro. Aunque acaba muriendo. Pero se está comiendo todos los palos de la torre. Y acaba muriendo también Karina. Bonito duelo arriba. Dos contra dos. Lo han hecho muy bien. Se han repartido las kills. Saver se va para base. Como bonito es el duelo que están teniendo abajo. Tanto Lancelot como Fanny. Están teniendo ahí un duelo encarnecido. Ya Snow Limit que le aprieta las clavijas al equipo azul. Empuja totalmente la torre todo el rato. Ahora parece que se calma un poquito la cosa. Parece que hay un poquito de relax en la partida. De momento, minuto seis de encuentro. Ambos equipos están intentando calmar la cosa. Al equipo azul le interesa que se relaje un poquito las cosas. Porque late game lo van a tener todo hecho. Esa carry va a poder partir por la mitad a los dos tanques. Y ojo Donkey, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te metes por ahí? Vaya lío que se ha metido el compañero. Este tipo de jugadas que nos acostumbra hacer que las hemos visto a lo largo del torneo es sin duda el peor de su equipo. Jugada totalmente gratuita y estúpida que le da una kill a Team NXL. Ojo todo el equipo rojo reunido ahí. Puede haber presión. Karina se va para arriba. Ese chau le mete la patada encima. Todo el focus de Lancelot y ya es no limit pa' tu casa. Bien visto por parte de Smith. Este chau que lo está haciendo muy bien a lo largo de toda la partida. Atención arriba puede haber una cazada. Se tiran todos por Saber. Le meten con el ulti de Harley. Le pegan unos cuantos toques pero no va a morir. Se ha conseguido escapar. Y estamos viendo un bonito duelo porque uno de los dos equipos no lleva dos tanques puros. Porque si fuera un doble tanque contra un doble tanque estaríamos totalmente aburridos. Ya sabéis como en la primera partida que solo un mago y asesino mata. Aquí no. Aquí chau puede hacer jugadas. Aquí Lolita puede hacer jugadas. Se dan condiciones de partida distintas y por eso estamos viendo este tipo de jugadas tan activas. Además de que Ivo va con un team de early y va contra reloj. Ojo están metidos en el matujo. Llega Lolita. Se mete con todo. Atención porque le van a hacer todo el sándwich. No se lo veían venir. Cae Karina y ojo porque le están metiendo con todo el caballito que también va a caer. Hasta luego Ios. Kill para Curry que ya lleva cuatro y ojo porque lo han hecho muy bien. El equipo de NXL ha entrado por detrás perfecto. Ojo porque ahora llega Fanny. Llega con todo. Se lleva por en medio a Saber. Sigue presionando el equipo rojo aunque ya han recortado un poco el marcador. Poquito a poco el equipo azul se va metiendo en el partido. Qué jugada más buena que han hecho. Sorprendían a Ivos totalmente con ese sándwich. Dos por un lado, dos por el otro. Vamos a ver en medio qué es lo que pasa. Vamos a ver qué sucede. Arriba está Fanny echándosela con Lolita. Ninguno de los dos va a conseguir nada. Y a ver en medio. A ver chau. Ojo porque están ahí pegándose un poquito. Vemos abajo al Lancelot también que se retira. Que empuja la línea y se retira para evitarse problemas. Sigue todo el equipo rojo reuniéndose. A ver si pueden pillar por sorpresa algún team en XL. Ahí vemos a Nair escondido en el matujo. Conforme vea uno blandito le va a soltar con todo el caballo también cerca. Karina que no está saliéndose del todo. 4, 4, 4. Son sus cifras. Ha muerto relativamente bastante a lo largo de todos los enfrentamientos. Y ojo porque pueden atacar a Harley. Tiene que saltar para atrás. Se tiene que retirar. Se tiene que posicionar. Y ojo esa Lolita. Metido a Grock debajo de torre. Una vez más Donkey fuera del partido. Se estampa contra la pared. Qué mal está jugando hoy este jugador. Pero es que parece que juegue mosqueado. No lo sé. No sé lo que pasa con este jugador con Donkey. Pero hace cosas muy raras. A ver atención. Porque todo el equipo rojo y el equipo azul están juntos ahí. Se van a pegar en cualquier momento. Patada de Chou. Levanta a los dos por los aires. Pero son dos tanques. Son muy duros. No vas a poder pegarle. Siguen presionando. Lanzo los mete con todo. Chou sigue aguantando palos. Cae Lolita. Atención Karina. Se va a escapar por detrás. Ojo porque todo el daño se escapa. Se mete Donkey. Qué mal que lo está haciendo. Lo apedrean. Va a caer. Y ojo esa Fanny que se mete por detrás de torre. Reparto de kills. Dos kills para un lado. Dos kills para otro. Double kill para Carrie. Que se lleva por delante a Karina. Triple kill. Cae el caballito. Y ojo ese Harley. A ver si te llevas la Maniac. No. No ha podido ser. Bueno. Sigue informeando el equipo azul. Vaya remontada que ha pegado en XL. Lo veníamos diciendo. El equipo rojo tenía un equipo de early game. Y poco a poco se va desinflando. El equipo azul lo está haciendo muy bien. Y lo de Donkey. Cómo está jugando de mal en esta partida por lo menos. Siempre hace alguna cosa rara. Pero hoy es que está haciendo muchas. Puedo contar como tres jugadas mínimo. Que han desembocado en una cosa mala para su equipo. Así que no se no se. Ojo esa Fanny. Se tiene que largar. No limit que no está haciendo mal partido. Ha tenido varias jugadas interesantes. Varias jugadas individuales que lo ha hecho muy bien. Siguen avanzando los minutos. El equipo azul cada vez está más fuerte. El equipo rojo necesita pegar un golpe en la mesa. Ligera ventaja en dinero para el equipo de Evo. En el marcador vemos un 12 a 12 como un camión. Empate a Kills. Final de la MPL en Indonesia. El ganador de este torneo se llevará un jugoso premio. Se llevará dinerito por un tubo. Y se llevará la gloria de darse a conocer como uno de los mejores equipos del mundo de Mobile Legends. Ojo Donkey. A ver lo que hace es que eres peligroso. Atención. Se juntan los dos tanques. Se mete en el matujo. Le van a intentar meter a Lolita. Pero no es buena idea. A estas alturas de la partida Lolita ya está muy dura. Le mete todo. Láncelos. Pero tampoco le hace mucho daño. Ojo abajo vemos a YesNoLimit en el matujo. Le está diciendo tira de aquí. Que te he visto. Pillo. Que te he visto. Tira de aquí hombre. Y atención. Momento que aprovecha Evo para hacerse el lore. Están haciéndoselo. Nadie se entera. Se estaban dando cuenta un poquito al equipo azul. Lo tienen a la mitad. Se lo tienen que dejar sin hacer. Y ojo arriba. Lo que está pasando. YesNoLimit intenta pegar ahí unos palos. Se la está echando contra dos. Pero no ha sido buena idea. Un poquito de vida que se va a carry. Y ojo porque se están haciendo el lore. Siguen presionando por ahí. Ojo porque le están metiendo a todo al lore. El lore está media vida pero nadie se atreva a pegarle. Porque no es interesante ahora. A ver el equipo de NXL si acepta el invite. No que va. Lo saca de rango Lolita. Lo reinicia directamente para que se llene de vida de nuevo. Ojo porque le están pegando también a Chou. Chou está metido por la jungla rival. Patea el culo de Ourra. Patea el culo de Karina. Le está metiendo con todo. Aunque está bloqueando unos cuantos ataques. No la va a poder matar. Todo el equipo de Evo se mete a ayudar a su compañero. Y ojo porque están también presionando a Lancelot. Mira ese Harley está muy tocado. Y mientras tanto se nos olvidaron algunos. Ahí está Saber intentando tirar la calle de en medio. Va a suicidarse. Oh no se ha caído. Se queda la torre viva. Había intentado sacar ventaja con esa jugada. Se ha quedado la torre a un toque. Aunque caerá más tarde. Pero podía haber sido en ese momento. Bueno buen intento de Saber. Se reagrupan una vez más. Se tranquiliza la cosa. 14 a 13 en el marcador. Ahora sí que Team NXL lleva ventaja en el oro. Ahí tiran la torre. Evo sabe que ha perdido la oportunidad que ya tiene cierta desventaja en late game. Ojo en el matujo. Eos y Donkey. Donkey Eos. Toda la partida juntitos. Y ahora tienen que salir corriendo. Llega a Carrey por la izquierda. Esa no va a tener piedad con ellos. Esa las baja como papel de fumar. Ojo le meten con todo. Donkey se queda atrás. Se sacrifica por su equipo. Pero va a dar igual. Ulti de hilos. También va a dar igual. Está metiendo con todo. Lolita está aguantando muy bien. Va a caer hilos. Sigue la presión. Karina va muerta por Carrey. Acaba con ella. Shutdown. Acaba con su gloria. Y ojo porque continúa. Double kill para Karina. Y ojo porque ayer no limit. Acaba con Chou. Se tiene que marchar Lancelot. La acaban de liar un poquillo. El equipo de Evo es que puede aprovechar esta jugada para hacerse el oro. De hecho todos se van para allá. Equipo rojo que le ha devuelto el guantazo a NXL. Que estaba poniéndose un poco pesado. Estaban empezando a crecerse. Y Evo se ha dado un golpe en la mesa. Como era de esperar. Se tranquiliza un poco la cosa. El equipo azul tiene que intentar meterse de lleno en el partido. Porque tiene posibilidades de ganarlo. Las cifras están a su favor. El oro está a su favor. Y ahora mismo las condiciones de partida también están a su favor. Evo se está encomendando a que Tim en XL cometa algún error para poder aprovecharlo. Pero por general si lo hacen bien los dos ganará el azul. Vemos que todo el equipo azul sale por arriba. Lolita, Chow y Carrie. Medio láncelos echándose las risas con Donkey. Que no está teniendo su mejor partida. Desde luego no ha sido su mejor torneo. Pero no siendo su mejor torneo. Aquí está en la final jugándola y luchando por conseguirlo. Y con un 1-0 en el marcador general. Ambos equipos rondan la zona del oro. Pueden hacérselo. Pueden querer hacerse de alguno. Ojo Lolita se mete en el matujo. Se va para atrás. Otras veces lo hemos visto. Meterle focus a Lolita puede ser un error terrible. Un error garrafal. Un error fatal. Ambos equipos se están tanteando. Vemos arriba a Carrie que está muy lejos de la movida. Si empezara no podría llegar. Y mucha atención porque se puede liar. Ojo el equipo rojo se están echando para atrás. No se fían. Harley por detrás del Lord. Pueden intentarlo. Y ojo para que le meten todo el focus al caballo. Se tienen que echar para atrás porque está muy duro. Brock también ha entrado por delante. Patada en el culo. Lo levantan por arriba pero no pasa nada. No hay más intención. Para pegarle a los tanques deben esperar a su compañero Carrie. Que está en camino. Que viene en camino. De momento el equipo rojo recula. Ojo Donkey que se mete por delante. Se echa para atrás. Es lo obvio. Esto es un tira y afloja. Esto es para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ojo el equipo rojo. Agarra sale con todo. Están los tanques de Evo intentando baitear a los que meten palos. Pero mira Carrie detrás del matujo. ¿Cómo mete? No la pudieron ver. No la tenían al alcance. Ha caído el caballito. Prácticamente no gastaron muchas habilidades. Ahora pueden forzar el Lord. Prácticamente están llenos de vida. Pueden forzar el Lord. Sería un 4 contra 5. Podrían lucharlo. Ojo el equipo rojo va para allá. Ellos lo tienen claro. Lo luchamos o la liamos. Lord para el equipo azul. Ojo se mete Grok. Una vez más Donkey se ha metido contra todos. ¿Qué estás haciendo? Están entrando en filica como en las películas de Chuck Norris detrás de uno u otro. El equipo de Evo pierde la calma. Pierde la concentración. Pierde totalmente la partida. Lord para NXL que están todos vivos. Que van para adentro como una moto. Atención ese show. Que ojo flashea. Le pega la patada por detrás a Harley. Pero no sirve de nada este personaje. Tiene mucha movilidad. Llega todo el equipo a apoyarle. Kill para Saber. Hasta luego Harley. Y ahora sí que casi podemos confirmar que esto es un GG para el equipo de NXL. Que se va a conseguir un 1 a 1 en el marcador general. Que va a poner esta final patas arriba. Destruye el Nexo y esto es un GG. GG para el equipo de Team NXL. Aplauso fuerte para ellos. Que han tenido toda la paciencia suficiente. Que han tenido toda la paciencia de aguantar los minutos necesarios para llegar a su punto álgido. Y vos cometía innumerables errores y los acababa pagando muy caro. 1 a 1 en el marcador general. Recordemos esta final es al mejor de 5. El que gane 3 partidas será el ganador del torneo. Bueno ahí podemos ver en las imágenes al Team NXL. Cómo se celebran ahí la victoria. Cómo se comunican. Cómo hablan. Como veis tampoco hay mucha euforia en ellos. Simplemente concentración, profesionalidad. Han ganado pero están analizando los detalles rápidamente. Porque pronto van a jugar el siguiente partido. Que nosotros veremos a lo largo del día. Y bueno señores. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Espero que hayáis disfrutado con este pedazo de duelo. Los dos mejores equipos de Indonesia para todos vosotros esta final. Poco a poco iremos completando este torneo. Esta final. A lo largo del día subiré la tercera partida. Porque con ese 1 a 1 en el marcador mínimo van a haber 4. Y mañana empieza la competición en Singapur y Malasia. Así que no os lo podéis perder. Vamos a ofrecer todo lo que podamos por el canal. Partiditos ahí a muerte. Claro que sí. El Team Saiyan. Hay don slip y toda esa peña. Bueno like arriba si te ha gustado este vídeo. No dudes en darnos ese potente like. Que no te se olvide darlo antes de cerrar el vídeo. Por supuesto. Es lo único que te pedimos. Básicamente no te cobramos por ver esto. Más barato que Carrefour oigan. Para toda la gente nueva que visita el canal. No dudéis en suscribiros. De uniros a esta gran familia. Campanita de las notificaciones. Para que os avise de todo lo que subimos. Y bueno señores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido todo un placer por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre digo. Vamos que nos vamos. ¡Suscríbete al canal!